También los jardineros y los alumnitos del Instituto Privado Amanecer tuvieron su merecido festejo del Día del Niño, su tradicional barrileteada. Sí, acá estamos muy contentos de recibir a nuestros chiquitos, que son nuestros amores, así que acá estamos junto a la Flia festejando. ¿Cómo surgió el tema de la barrileteada? Y bueno, en realidad es un clásico el jardín, igual que la bicicleteada, lo hacemos todos los años y nos vamos renovando, poniendo la energía necesaria que, bueno, trabajando en equipo salimos adelante y estamos acá dispuestos siempre con mucho amor a brindar lo mejor para los chicos. Como siempre es fundamental el acompañamiento de la familia. Muy fundamental, sí, 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 sí. Justamente acá sí podés tomar una toma, familia, familia, colegio es lo que se pretende para salir adelante, en todos los sentidos, así que estamos trabajando mucho en eso. El jardín brinda esto con mucho amor y muchas cosas más. Ya te digo, ya nos estamos renovando cada año justamente con cosas nuevas. Van los chicos también con cosas nuevas, así que nosotras nos vamos poniendo alerta todos los días, acá comprometidas. ¿Qué actividades quedan para este año 2017? Y uff, quedan todavía. Nuestro trabajo la verdad que es, no termina, ¿no? Falta la fiesta de educación física, la gran fiesta de fin de año donde nos preparamos también junto a los papis, así que, y el jardín no se cierra, así que nosotros seguimos de largo. Es el único jardincito que no se cierra, así que estamos acá justamente para hacerles felices a los chicos, que es lo que queremos. ¿Ya están abiertas las inscripciones para este año 2018? Sí, ya están abiertas, sí, 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 sí. Pueden ir al jardín, estoy yo, está Tati, estamos, somos un equipo muy grande que estamos trabajando y renovándonos para que el jardín salga adelante como lo viene haciendo hace años y bueno, para que todo, para lo mejor de los chicos. ¿Qué querés agregar a manera de cierre de esta nota? Los esperamos, el jardín amanecer le ofrece un montón de cosas, la verdad, fundamental en familia, que es lo que pretendemos hace años y trabajamos en equipo para que los chicos sean muy felices y que los chicos aprendan, sobre todo en este momento donde estamos, ¿no?, atravesando un momento difícil, ¿no?, para todo el mundo, así que es importante que estemos con ellos, inculcándole cosas nuevas y por supuesto que el jardín está dispuesto a acompañar a los papis. Salta, 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 salta